Rafael Sánchez Ferlosio nació el 4 de diciembre de 1927 y era hijo del escritor español Rafael Sánchez Mazas, uno de los principales ideólogos del falangismo, y de la italiana Liliana Ferlosio. Sánchez Ferlosio nació en Roma, donde su padre era corresponsal del diario ABC. Fue hermano del filósofo y matemático Miguel Sánchez Mazas Ferlosio, y del poeta y cantante Chicho Sánchez Ferlosio. Estudió en el Colegio Jesuita San José de Villafranca de los Barros, y posteriormente cursó Filología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, en la que obtuvo el doctorado. Después de tres años de noviazgo con la escritoria Carmen Martín Gaite, a la que había conocido la universidad, ambos se casaron el 14 de octubre de 1953, y terminaron separándose amistosamente en 1970. Tuvieron un hijo, Miguel, nacido en 1954, que moriría de meningitis, poco antes de cumplir los ocho meses, y dos años después una hija, Marta, que falleció en 1985 con 29 años. En segundas nupcias, Rafael contrajo matrimonio con Demetria Chamorro Corbacho. En el ámbito literario, Ferlosio fue miembro del Círculo Lingüisto de Madrid, junto con Agustín García Calvo, Isabel Yácer, Carlos Piera y Víctor Sánchez de Zabala. Por otro lado, junto a autores como Ignacio Aldecoa, Jesús Fernández Santos, la propia Martín Gaite y Alfonso Sastre, fue fundador y colaborador de la revista española. Todos ellos compartieron una poética realista que presentaba notables influencias del neorrealismo italiano. Sánchez Ferlosio contribuyó a esa corriente con una de las obras más significativas de la literatura española de la poquerra, El Jarama, escrita en 1955. Aunque su primera novela fue Industrias y Andanzas de Alfanoui, en 1951. Narración de sesgos fantásticos sobre un niño que deja de ir a la escuela después de escribir en un alfabeto ininteligible y que va componiendo su propia realidad a través de extrañas andanzas que lo alejan de la órbita de la norma y el castigo. Vivió desde finales de la década de los 90, en el barrio de la Prosperidad, de Madrid, donde falleció el 1 de abril de 2019. Está enterrado en el cementerio de la Almudena. Alfanoui y el Jarama Alfanoui sorprendió por la purguitud de su estilo y por el interés del argumento, pero también porque no parecía fácil decidir si era un último ejemplo subordinado de la novela picaresca española, como el primer relato español dentro del realismo mágico. Sin embargo, fue la novela El Jarama la que supuso la consagración de Sánchez Ferlosio. Con ella obtuvo el premio Nadal en 1955 y el de las críticas en 1956. El Jarama narra 16 horas de la vida de 11 amigos, un domingo de verano, de excursiones en las reveras del río Jarama, en tres frentes, en la orilla del río, en la tabla de Mauricio, donde los habituales parroquianos beben, discuten y juegan a las cartas, y en el río y en la arboleda de la orilla, donde los amigos reposan, conversan y más cosas. Al acabar el día, un acontecimiento inesperado. El descubrimiento de que una de las jóvenes del grupo se ahogó en el río da a la descripción de la jornada una extraña poesía triste por la pérdida de la amiga, que hubiera podido tal vez ser salvada, si la amistad tuviese algún poder para evitar lo ya ocurrido. Esto da a la novela un giro imprevisto por el tono de una narración trivial, donde nada importante parece suceder, ni parece probable que suceda, y no es inverosímil que una joven se ahogue en un río, ni tiene nada de extraordinario. Enmarcada entre dos pasajes de una descripción geográfica del curso del río Jarama, esta novela es de un realismo absoluto, casi conductista, ya que el narrador no se permite ninguna expansión sentimental o interpretativa, ni sondeo alguno, en la psicología de los personajes. El lenguaje coloquial de los diálogos está presidido por el máximo rigor, sin embargo, se ha llegado a interpretar el Jarama como un relato simbólico o simbolista, pero, en cualquier caso, su estilo es notariamente diferente al de Al-Fanoui, su obra precedente. El narrador sorprende al lector, tanto en Al-Fanoui como en el Jarama, porque no le da nunca o casi nunca un mínimo de datos para poder predecir lo que va a suceder. Las grandes diferencias entre Al-Fanoui y el Jarama han sido, en general, interpretadas por la crítica posterior, más bien como un ejemplo de que Rafael Sánchez Ferlosio es un escritor polifacético y complejo, realista en algunos casos, fantástico en otros, ensayista a menudo, poeta a veces y con cierta frecuencia sorprendente o desconcertante. Abandono de la narrativa Ferlosio es autor también de los relatos y el corazón caliente, escrito en 1961, y dientes, pólvora, escrita en febrero de 1961. Posteriormente reunió al género narrativo por mucho tiempo, durante el cual su contribución a la literatura española se limitó a su labor periodística y a sus ensayos. El primer ensayo salido de su pluma se situó Personas y animales en una fiesta de bautizo, escrita en 1966. Uno de los ejemplos típicos de la reflexión crítica fersoliana fueron los dos volúmenes de Las semanas del jardín, escritos en 1964, de título inspirado en la novela que no llegó a escribir Cervantes y que constituye un análisis erudito sobre las técnicas y los recursos narrativos. Realizó la traducción de Víctor del Aveirón, de Jean Itard, con un gran número de notas. Regresó a la narrativa con la novela El testimonio de Yarfoth, escrito en 1986, un largo relato que se presenta inacabado sobre una civilización con una elevada competencia hidráulica, en un territorio que el lector puede situar en la comarca probablemente legendaria de Mantúa, entre Alcalá de Henares, Titulcia y Madrid. El testimonio de Yarfoth servía de metáfora a una utopía que no propone expresamente lecciones, vagamente destinada al fracaso y a la decadencia. La novela fue finalista al Premio Nacional de Literatura, que finalmente recayó en Luis Mateo X, por su obra La Funte de la Edad. En diciembre de 2017, en el 90 cumpleaños de Ferlosio, se dio a conocer su nueva obra, Páginas Escogidas, una antología que recoge cuentos, poemas, ensayos y otros trabajos del autor. Trayectora como ensayista. En este prolífico año de 1986, Ferlosio también publicó los ensayos Mientras no cambien los dioses, nada ha cambiado. Campo de Marte 1, El ejército nacional y la homilia del ratón. En 1992 publicó en dos extensos volúmenes sus ensayos y artículos, entre los que también figuraban textos inéditos. Y en 1993 el libro de Aforismos Vendrán más años malos y nos harán más ciegos, con el que ganó el Premio Nacional de Ensayo. Y el Ciudad de Barcelona en 1994. Unido a la corriente del realismo social de la posguerra española, su obra se caracteriza por constituir una impecable crítica al poder. Sus últimas obras fueron Las recuperaciones de ensayos y artículos Esas indias equivocadas y malditas, en 1994. El alma y la vergüenza, en el año 2000. La hija de la guerra y la madre de la patria, en 2002. Y Non Olet, en 2003. Donde analizaba diferentes temas que se ven de algún modo tamizados por aspectos pecuniarios, desde la globalización al mercado de trabajo, desde la mercadotecnia a la publicidad, pasando por la lucrativa cultura del ocio. Sus últimos trabajos fueron la colección de relatos del Gecko, que es escrito en 2005. En los ensayos sobre la guerra, escritos en 2007. Una original y coherente aproximación al fenómeno de la violencia, al que se suma God and Gang. Apunte de polemología, escritos en 2008. Un conjunto de reflexiones sobre la historia, la guerra, la religión, el derecho y el fanatismo. que se suma la, Así que la guerra, la pirón, la violencia,